esta maquinita la compra en amazon es lo máximo puedes descongelar hacer al vapor la comida y luego si quieres hacer un puré lo puedes hacer aquí mismo todo en uno no tienes que poner el tiempo ni nada te lo pones le das aquí y el mismo se apaga puedes hacer dos cosas al mismo tiempo a veces que quiero hacerle frutas y verduras y bueno me encanta se llama miren lo bien que se porta mientras yo como tú te estás portando bien ahí jugando verdad ya le debería bajar el colchón a ella verdad que te pina te bajo el colchón ya porque ya te estás sentando señorita peligroso así tan arriba una de las cosas en las que yo me tardo maquillándome es haciendo esto con el contorno de ojos y voy hacia un lado y hacia el otro con la esponjita húmeda para que no queden líneas uso el shape tape de tarte como para vídeos o salidas en la noche y tal cuando es un maquillaje más producido el color light neutral y esta es la beauty blender que la mojo la exprimo bien para que crezca el tamaño y quede húmeda definitivamente tengo que bajar ese colchón muy peligroso eso que estás haciendo no señorita pude grabar dos vídeos uno sale este domingo y el próximo hola señorita mocos hola mocosita hola mocosita hola mocosita los moquitos es lo peor de todo el resfriado porque cada vez que le colocó la solución salina en la nariz y le pongo el nose frita para respirar de los moquitos se pone bravísima o sea lo odia ya me había acostumbrado nuevamente a dormir corrido de 9 a 7 pero en vista de este pequeño percance no creo que esa vaya a ser el caso esta noche porque cuando no pueden respirar por la nariz es complicado así por aqui hay unsey hay unsey Biden 9 blood tienen y Gracias por ver el video